Con mucha alegría voy a compartirles tres poemas de mi libro bestial publicado por Olifante Ediciones de Poesía. Pez peleador. De repente amanezco en una oscuridad que no es mía, con el labio mordido y un olor salado en el cuerpo. No siempre resulta fácil, sobre todo en domingo, cuando la voluntad flaquea. Recuerdo el sonar de un blues que desordenó las sábanas, el desquiciado aleteo, el verde azul brillante de las burbujas, mi vestido de fácil caída del que aún conservo la etiqueta. Elegante y gentil, me invitaste a tomar un martini frente a tu enorme pecera, muy cerca de la cama. Encendiste la lámpara y me susurraste una palabra al oído. Entonces acaricié tu cuello mientras adentelladas los peces se arrancaban los ojos. La mancha. Ocupa más espacio cada día. Su presencia me pone nerviosa. Resulta amenazante. Quiero borrarla. Lo intento cada mañana, pero al día siguiente vuelve a salir y con total descaro me reta. Sabe bien que conozco sus intenciones. Trato de mirar para otro lado, de ignorar y pensar en otras cosas como algunos me sugieren. Pero es un animal fiero que zumba en mi cabeza y no sale de ella. El problema no es su desfachatez ni la aversión que en mí produce. El problema es que solo yo puedo verla. Sedienta. La noche irrumpe en la casa. Tiene sed. Abre con sigilo el candado que nos protege del mundo y atraviesa la inmensa boca salvaje donde dormitan los pájaros en sus jaulas. Va del baño al salón y del salón a la cocina. Luego abre la nevera. Le asusta la frialdad del agua. A continuación, entra al cuarto de mi padre muerto y llora echada sobre su cama. Allí se toma su tiempo hasta que cerramos las cortinas. Después va al patio y cruza de puntillas el callejón. Por último, se acerca a la pieza donde duermo y en cuestión de segundos mata su sed conmigo. La pieza de puntillas el callejón. La pieza de puntillas el callejón.